De manera absolutamente inopinada ha aparecido en el mercado un Longinus Hydroconquest edición exclusiva para España y me ha parecido interesante traerlo a horas y minutos, no porque sea una edición para España, que también, sino porque el reloj es muy atractivo. Lo primero que llama la atención de este Hydroconquest edición exclusiva para España es que no parece un reloj inspirado en España o hecho para España, porque la verdad es que no se ve por ningún sitio. La única referencia que hay a España es en la trasera y en la caja, que dice en los dos sitios edición exclusiva para España, pero además lo dice en francés, ni siquiera lo dice en español, lo cual es un tanto llamativo. Imagino que hubiera sido muy sencillo para Longines poner una correa nato con los colores de la bandera de España, pero al fin y al cabo esta es una empresa que quiere vender relojes y con el follón que tenemos en España con las banderas, que parece que somos el único país que nuestra bandera nacional no nos representa a todos, pues casi mejor evitar esos problemas. Y como además vivimos en un mundo globalizado, si el reloj salta a Latinoamérica porque lo ves por internet y la gente lo quiere, pues mejor no hacer referencias, porque ya sabemos lo que pasa, que si Colón, que si el genocidio, que si con los ingleses nos hubiera ido mejor, en fin, todo ese tipo de cosas. Así que lo que ha hecho Longines es dejar un reloj neutro con los colores de Longines, que es el azul, que ese es el origen y que es también el origen del Hidro Conquest. Pero es que además le ha dado una variación distinta al azul del bisel cerámico y eso en una edición que es de solo 350 unidades lo hace muy coleccionable. Cuando apareció la nueva versión del Hidro Conquest en 2018, que ya presenté en un artículo y en un vídeo que podéis encontrar aquí, dije que el reloj traía un bisel de cerámica. Esto es importante porque la cerámica dura para siempre, por así decir, no se ve afectada por el paso del tiempo ni por la incidencia del sol, que daña mucho las superficies. Esa es una de las grandes ventajas de la cerámica, aparte de que no se raya y que el lustre siempre está ahí. El Hidro Conquest tiene un color azul en el bisel que es más marino. Este es un tanto más claro y la verdad es que resulta muy atractivo. El resto de las especificaciones son las mismas que ya conocíamos. La caja es de acero inoxidable y tiene un diámetro de 41 milímetros. La corona tiene la forma característica del Hidro Conquest y está atornillada y además tiene protectores de corona. Esto es porque el reloj es sumergible hasta 300 metros, lo que lo convierte en un reloj de buceador con todas las de la ley. Además, el cristal es de zafiro y está bombado con varias capas además de tratamiento antirreflejos, por lo que la lectura es intachable. A mí la esfera me gusta mucho con ese satinado vertical en azul que contrasta muy bien con el bisel. Los índices, los numerales y las manecillas son los que ya conocíamos y todos están tratados perfectamente con una superluminova que brilla en azul. Por dentro se mueve el calibre 888 del que ya hablé cuando presenté el Railroad, que podéis ver aquí. Es un calibre que se mueve a 25.200 alternancias a la hora y que tiene 64 horas de reserva de marcha, pero que en este caso no se ve porque tiene un fondo atornillado. Hay dos formas de atarse este hidroconcues a la muñeca. La primera con un brazalete tradicional de acero, con cierre doble desplegable de seguridad y extensión para buceo. Y además tiene una correa de caucho que parece una nato en azul oscuro con rayas azul claro y blancas y cierre desplegable en acero. Yo que soy mucho de brazaletes, la verdad es que lo que más me gusta es esta correa de caucho. Ya sabemos lo bien que quedan los hidroconcues en la muñeca y esta edición con esta combinación de azules, pues tanto o más que las anteriores versiones. Como ya he dicho antes, es una edición limitada a 350 unidades y tiene un precio unitario de 1.620 euros. El reloj ya está disponible en las tiendas. No olvidéis visitar horasiminutos.com para tener toda la información sobre relojes en español, de darle a like a este vídeo si os gusta, de suscribiros y darle a la campanita, y de seguirnos en las redes sociales. Un saludo y hasta el próximo vídeo.